Hola chicos, este video es una continuación del video pasado donde vimos la definición de subconjunto. Aquí vamos a ver un ejemplo más y tres propiedades. Ejemplo número 2, dice Z contenido en Q. Y bueno, hay que acordarnos que Z son los enteros y Q son los racionales. Acuérdense, los racionales son los que se pueden ver como fracción de dos números enteros. Entonces, sea N un número entero, ¿sí? O sea, no estoy agarrando un N, un elemento, aquí. Y mi objetivo es ver que también es un número racional. Y notemos que N es igual a ¿quién? A N entre 1. Este es un cociente de dos enteros, por lo tanto, este número de aquí es un número racional. Entonces, lo que hicimos fue agarrar un número entero y lo expresamos de manera racional. Por lo tanto, N es un número racional y eso quiere decir que los enteros están contenidos en los racionales. Para de nuevo, lo que hicimos es agarrar un número entero y lo hicimos racional. Y tengo propiedades. ¿Pues propiedades de qué? Pues de la contención. ¿Sí? Entonces, sean A, B y C conjuntos. Entonces, y luego tengo estos tres incisos. El primero dice que el vacío está contenido en A. El segundo dice A está contenido en A. El tercero dice si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Y luego aquí estoy preguntando, ¿demostración? Pues sí, chicos, porque estamos en matemáticas. No podemos nada más como andar lanzando ideas que se nos ocurran. Hay que escribirlas, ¿sí? Hay que demostrar. Entonces, vamos a demostrar el primero. Entonces, decía que el vacío está contenido en A. Y luego aquí apunté. Todo elemento en el vacío es elemento de A. Y la respuesta es sí. O sea, no hay elementos. En fin, pero bueno, puse un LOL porque esto es una manera muy informal de decirlo. Vamos a escribirlo bien. Entonces, la única manera en que esto no sea cierto es que existiera un elemento X en el vacío que no esté dentro de A. O sea, que hay un elemento aquí que no esté acá. Pero eso es imposible, ¿sí? Esto es imposible. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún elemento en el vacío. Sí, dijimos que el vacío es el conjunto que no tiene nada adentro. Entonces, esto es imposible. ¿Sí? O sea, lo que es imposible es que no se cumpla. Entonces, la conclusión es que sí se cumple. Inciso B. A está contenido en A. Entonces, lo que quiero checar ahora es que todo elemento de A es también un elemento de A. ¿Sí? Esa era nuestra definición. O sea, B era un subconjunto de A si todo elemento de B estaba en A. Ahora yo quiero A contenido en A. Entonces, quiero agarrar un elemento de A y ver que está en A. Pero eso es cierto. O sea, sea A un elemento en A. Entonces, pues ese mismo elemento sigue estando en A. Por lo tanto, A está contenido en A. Miren, una demostración de un renglón. ¡Qué ternurita! ¡Aww! Y la tercera. Esto, por cierto, se llama transitividad. Entonces, quiero ver que A contenido en B y B contenido en C implican A contenido en C. Entonces, empecemos por ponernos serios. Entonces, para ver que A está contenido en C, tengo que ver que todo elemento de A es un elemento de C. Entonces, vamos a considerarnos una X que esté en A. Sí, un elemento de A. Ahora, como yo sé que A está contenido en B, quiere decir que esta X que está en A, pues también es un elemento de B. La definición de contención de esta contención. ¿Sí? Ahora, yo también sé que B está contenido en C. Entonces, aquí, como B está contenido en C y yo ya dije que esta X está en B, entonces esta X, ¿dónde más va a estar? Pues tiene que estar en C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B está contenido en C. Por lo tanto, ¿qué? Pues por lo tanto, ya terminamos porque empezamos con un elemento en A y ya dijimos que este mismo elemento está en C. Por lo tanto, A está contenido en C. Y listo. ¡Yay! Espero les haya gustado, chicos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!